Hola muy buenas a todos amigos, así es, lo vieron en el titulo y lo verán a continuación, el día de hoy hablaremos sobre los básicos de los Brawlers. Antes que nada, solo consideré los básicos en su fase normal, es decir, sin efecto de las habilidades estelares. Pero no cualquier tipo de básicos amigos, sino de esos básicos que son los más molestos de todo Brawl Stars. De esas veces que entras a Brawl Stars y vas bien a Agustín a ganarte unas cuantas copitas en cualquier modo de juego, ¡pero boom! ¡Sorpresa! Sale ese maldito Brawler que ya desde que lo ves dices, bueno, ya, me va a estar jodiendo toda la partida. Y para tu suerte, ese Brawler no será el único que te esté jodiendo todo el tiempo. El caso es que sí amigos, hablaremos de lo que ustedes consideran los básicos más molestos, porque sí, hice una encuesta en Instagram en donde les preguntaba que para ustedes cuáles eran los básicos más molestos. Así que bueno, por cierto, si no me sigues en Instagram y quieres participar en sorteos y demás cositas y en encuestas de este tipo, me puedes seguir que lo tienes en la descripción. Así que bueno amigos, el caso es que de ahí me basé para hacer este top. De igual manera, si ustedes lo acomodarían de manera diferente, háganmelo saber en los comentarios. Igual son muchos Brawlers y podemos hacer hasta una segunda parte si este video llega a, no sé, 12.000 likes, ¿les parece bueno? El caso es que en fin amigos, sin más dilaciones, vamos con el video. Empezamos el top con el puesto número 7, obviamente porque es un top 7 y pues bueno, no podemos comenzar con otra cosa amigos. Y el caso es que comenzamos ahora sí con Pam. Obviamente ya se habrán dado cuenta por la partida de fondo, porque el caso es que sí. Este Brawler se mete en el top de los Brawlers con los básicos más molestos de Brawl Stars. Para aquellos que no estén muy convencidos con esto, a ver amigos, vamos a recordar un poquito y vamos a hacer un recuento de las cosas y de su vida por Brawl Stars. Pam es un Brawler que tiene por básico su llamada lluvia de chatarra, en donde nos lanza exactamente 9 tornillos o gotas de agua en el caso de que tenga su skin, porque ojo que cambia. Y dirán, Gabino, estas cosas no hacen tanto daño por sí solas, solo hasta que una Pam literalmente te clave los 9 tornillos, por donde menos te... No, por donde más te quepan, más bien. El caso es que, bueno amigos, tienen razón, no hacen mucho daño, pero véanlo así. Pam es un Brawler con mucha, pero mucha vida y no es para menos. De hecho tiene más vida que Surge y Pam es simplemente un humano y Surge es una máquina y a pesar de eso tiene más vida, cosa que no hace mucho sentido. Pero bueno, el caso es que el hecho de que Pam sea un Brawler molesto no es por el daño de sus básicos, sino por más bien los básicos en sí. Y es que quieras o no, por lo menos uno de sus tornillitos te va a dar, y así entre poco y poco te irán quitando vida, provocando que te molestes, pues no te van a dejar curarte en ningún momento. Y es que si luego para acabar vienen Brawler, si te ven en una situación crítica de vida, te terminarán eliminando del juego, amigo. Gracias es a Pam que no se cansó de joderte la vida en toda la partida. El caso es que sí, amigos, Pam se quedaría en el puesto número 7 por su lluvia de chatarra. En el puesto número 6 tenemos a un Brawler bastante reciente y les hablo de Low, amigos, antes de decir que sus básicos congelación cerebral son molestos, que sí lo son obviamente, tú y yo sabemos eso y más que nadie que los básicos son molestos por el efecto que causan. La congelación de un segundo al llenarse en ese pequeño círculo de por ahí, a ese efecto me refiero, pero a veces creo que ya ni eso, ni dirán. Pero entonces Gabino, si no son los básicos de lleno ni el efecto que estos causan, ¿qué es lo que en realidad es molesto de Low? A ver, amigos, no me malentiendan, sí, lo molesto de Low claro que es la congelación de un segundo que provoca después de unos cuantos básicos, que si bien es mucho, a veces sí que es decisivo o puede significar la diferencia entre seguir en la partida o muchas más cosas. Yo creo que hasta cierto punto lo molesto es estarte cuidando de que no suceda, o sea, me refiero, para que ese círculo no se llene y no te congelen. Todos nos cuidamos más de eso y nos preocupamos más porque no nos congelen ni que esa barrita no se llene, que realmente lo molesto que podría llegar a ser que nos congelen, que ojo. Ya les dije que sí puede ser terminal que nos congelen, pero el caso es que, bueno, yo opino que es más feo estarse cuidando de que no te congelen, parece traba lenguas esto. Pero da igual, amigos, cualquier otra cosa que consideren como lo puede ser la misma congelación puede ser lo más molesto si así lo quieren ver, déjenme en los comentarios. En el puesto número 5 tenemos a... Sí, amigos, tenemos a Genio. Con este brawler seguro no hay duda en cuanto a por qué se encuentra en este top, y es un poco parecido al básico de Pam, y es que sí. Genio se encuentra aquí gracias a sus básicos de nombre Humareada Mística, en donde Genio dispara una esfera con su lámpara, la cual en el caso de no impactar con el rival, esta esfera se dividirá en otras 6 pequeñas esferas. He aquí el problema. Y la razón de que ocupa el puesto número 6 de este top, y es que molesta, causa enojo, desesperación y no te deja curarte, es que por favor, es parecido como les decía a lo de Pam, pero más molesto porque es como más continuo, más frecuente, te está picoteando pum, pam, pum, pam, pum, pam. Y es que sus básicos por sí solos sin dividirse causan enojo o molestias cuando estos se dividen te causan desesperación, que quieras dejar el juego, romper tu celular. Y es que este genio no te va a dejar de perseguir nunca hasta acabar contigo, y lo peor. Y es que en todo ese tiempo en donde te estuvo picando el, bueno, el culicho, seguro ya habrá cargado su ulti, y al tenerte ya contra las cuerdas, sin vida, te terminará tomando con la ulti y eliminándote. Es una muerte casi segura cuando un genio fija su mirada en ti, amigo. Por esto mismo se encuentra con el puesto número 5, pero ustedes pueden diferir entre los puestos siguientes. Y seguimos con el puesto número 4 con Bea, amigos, sí. Bea, ¿pero cómo Bea va a ser más molesta que Pam, Lou y Genio? Amigos, piénsenlo así. Bea no perdona, literal, en un momento puedes estar full vida y en unos segundos te liquida. Oye, eso rimó. En realidad lo molesto y a lo que todos tememos es a su básico recargado, esa cosa que le da miedo hasta a Bull. Y a Rico ni se diga, amigos, esa cosa mata casi de un básico a Rico. Y literal sí puede, porque, por ejemplo, en supervivencia cuando una Bea tiene la bebida o muchos cubos de fuerza, seguro sí elimina a Rico, al pobre de Rico sí lo elimina. Y seguramente alguna vez te ha pasado, ojalá y no, porque la verdad es que no te da tiempo ni de enojarte, literal apareces en el lobby con cara de, ¿eh? Es muy, muy, muy molesto estarte cuidando de este ataque, y es que, repito, tienes que estarte cuidando mucho y peor aún si es una de esas Bea's que literalmente dan todos sus básicos. Ahí sí teme el amigo, ¿por qué de esa partida no sales con el primer lugar? Igual si creen que Bea es menos molesta y debería de estar en un puesto más bajo o alto, háganmelo saber en los comentarios, ya saben que los voy a estar leyendo. Es el turno del puesto número 3 y es que tenemos a Jesse, amigos, pero es que Jesse parece estar en todos los tops. En el de las waifus, en el de los brawlers con más skins, en el de los brawlers más queridos por la comunidad, es que simplemente está por todas partes. Y ahora sí, la encontramos en el puesto número 3, como ya les había dicho, puesto de bronce como uno de los brawlers con los básicos más molestos. Y es que esta ha sido catalogada así por muchísimo tiempo. Sus básicos si bien tienen y hacen un daño bastante normal, este no es el punto de partida para que diga que son molestos. Así como el básico recargado de Bea. Creo que es bastante claro, y es que la razón son la particularidad de sus básicos de su rifle aturdidor. Como ya sabrán, Jesse dispara una esfera de energía que al impactar con un enemigo, puede impactar hasta con dos enemigos más. Sí, tal cual lo dice en la descripción de su básico. Y es que podemos estar súper tranquilos. Y es que si una Jesse le dispara a un rival y estamos cerca, puede que nos dé. O peor aún, de esas veces que estamos campeando, ya sea por guarros o por verdadera necesidad, como lo sería el hecho de curarse la salud. Si una esfera de energía de Jesse impacta con lo que sea y nosotros somos el objetivo más cercano, la esfera irá por nosotros a pesar de que estemos escondidos. He ahí el problema, desvela hasta nuestra posición. Pero sin duda el momento más molesto es cuando estamos en los modos 3 contra 3, cuando tú y tu equipo están muy listos y literal Jesse hace un mar de bolas de energía, que chocan entre sí y entre todos los del equipo. Muchas veces se termina andando por culpa de un compañero de sexta FK. Sin duda este básico es un clásico, pues nos acompaña literal desde que iniciamos el juego, pues Jesse es relativamente de los primeros brawlers que desbloqueamos del camino de trofeos. Por esto Jesse y sus molestas bolas de energía se quedan con el puesto número 3. Vamos con el puesto de plata, puesto número 2 y es aquí donde tenemos un puesto compartido. Sí, un puesto compartido por dos brawlers, esto debido a la similitud de sus básicos y el efecto que causan. Creo que ya se lo imaginarán, tenemos a Crow y a Byron. Comencemos a hablar de Crow, amigos. ¿Qué decir de este? Por mucho tiempo Fe ya ha sido uno de los brawlers con los básicos más molestos. Y es que con sus básicos de nombre Triple Daga han causado la desesperación de varios jugadores. Pues estas dagas al impactar con el enemigo te envenenan y te hacen contando el primer impacto 5 pulsos de daño. De veneno que te envenena. Bueno, qué mal chiste. Bueno, el caso es que esto es molesto a causa de que no te deja curarte. Así de simple. Al recibir este daño constante, por pequeño que sea, no te puedes curar. Por lo que si bien Crow puede que no te elimine de un primer impacto, lo terminará haciendo lentamente y eso como frustra. Lo mismo pasa con Byron. Este con sus básicos de nombre, dosis exacta, te lanza un dardo que hace casi el mismo efecto de los básicos de Crow. Pues al impactar con el objetivo, contando el primer impacto que quita 3 pulsos de daño, no se queda ahí. Pues al impactar con un aliado, si este le falta salud, también recuperará cierto porcentaje de vida. Bueno, obviamente si le hace falta y es tu aliado, obviamente al rival no le vas a recuperar vida. Haciendo que Byron sea aún más molesto. Por ese efecto de veneno, podríamos llamarlo así, al impactar contra ti, así como al momento de curar a sus aliados. Sin duda, Crow y Byron son super merecedores de este puesto. Podrían estar en el puesto número 1, pero hay alguien mucho más molesto que todos estos juntos. Y es que finalmente en el puesto de oro, puesto número 1, tenemos al Sombreros, tenemos al Main Tick, tenemos a Tick, amigos. Y es que sus básicos de nombre, Mini Minas, son sin duda los más molestos de todo Brawl Stars, de todos los Brawlers. Esto sin duda, mucho más que cualquier otro. Es que literalmente esos no te dejarán moverte. Tick te va a zonear hasta dejarte literalmente en un rincón sin opción de irte a ningún otro lado. Estarás rodeado de minas y es muy, muy molesto, sobre todo en los modos 3 contra 3. Pues literal, toda la partida tendrás que estar lidiando con esas pequeñas minas. A donde vayas, a donde te muevas, va a haber una mina por ahí. Y sí o sí, te va a dar una en toda la partida. Bueno, va a ser más de una, te van a eliminar muchas veces. Y aún peor, si te toca un Main Tick, una persona que se posar muy bien a Tick, ten por seguro que este no morirá o lo hará muy poco en la partida. Por esto, amigos, sé que muchos de ustedes comparten mi opinión, además de que Tick fue el más mencionado. Por esto mismo, yo digo, se queda con el puesto número 1 y bien merecido. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero que haya sido de su agrado. Yo soy Gavino y nos vemos hasta la próxima.